...con el señor César Villavicencio, él es especialista de la gerencia de procedimientos y sanciones de la SUTRAN. Y precisamente hace poco más de un mes, esta institución implementó o ha implementado un programa, un programa de regularización de sanciones para aquellos conductores que han infringido la norma en algún momento y presentan precisamente, registran infracciones. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señor Villavicencio. Muy buenas tardes, Jorge Bayón, y agradecerte por darnos la oportunidad de poder llegar a toda tu audiencia por este medio de comunicación masivo. Muy bien, muchas gracias por atendernos y por su tiempo también. Quisiéramos primero tener una idea clara y concisa respecto a este programa de regularización de sanciones. ¿En qué consiste exactamente? Por favor. Bueno, este programa de regularización de sanciones fue creado a través del Decreto Supremo 007 del 2022-MTC, en donde ya desde el 14 de... del 15 de abril hasta el 31 de diciembre, todos los conductores, transportistas, generadores de carga, operadores de infraestructura complementaria, puedan, que han sido, que han tenido infracciones con SUTRAN, pueden acogerse a esta reducción de las sanciones, de las infracciones que les hayan impuesto, ¿no? Desde el 80% es la reducción hasta el 95% de acuerdo a la gravedad que hayan tenido en sus sanciones. A partir de 15 ya pueden solicitarlo y estamos recibiendo ya las solicitudes para acogerse a este programa. Son más de 2.000 conductores, ¿no? Conductores, operadores, generadores de carga, que ya se han acogido a este programa, ¿no? Estamos atendiéndoles todos los días, estamos atendiéndoles a los administradores. Muy bien. ¿Y de qué sanciones o de qué infracciones, más bien, estamos hablando exactamente que pueden ser regularizadas bajo este programa? Son cientos, son cientos las infracciones, pero les voy a llegar al alcance a algunos. Algunos que no tengan las luces intermitentes, que no tengan extinguidor, que no traigan una llanta de repuesto, que no hayan traído, por ejemplo, exceso de peso, no hayan elaborado las guías de remisiones, no proporcionan información técnica, etcétera, etcétera. Menos las que hayan puesto en peligro la vida, ¿no? Esas tipos de infracciones no están consideradas dentro del programa de regularización de sanciones. Por ejemplo, ¿cuáles que han puesto en peligro la vida de transeúntes, de peatones, son las que no están incluidas? Para tener una idea. Por ejemplo, la conducción en estado de debilidad, que hayan ocasionado daños y que hayan ocasionado pérdidas de vidas humanas. No solamente ellos, sino el solo hecho de conducir en estado de debilidad, ya no se pueden acoger a este programa. Por otro lado, los que hayan impuesto una velocidad en lugares no permitidos, entre otros. En la norma está establecido qué infracciones están permitidas para acogerse. Pero la gran mayoría de... son cientos las normas que se pueden acoger a este programa. Solo los que hayan puesto en vida en peligro, ¿no? En ese sentido, no están consideradas dentro de este programa. Claro. Bueno, uno podría pensar que esto más bien beneficia a aquellas personas que en algún momento han infringido la norma. ¿Qué tendría que decir usted al respecto? Así es. Todos los que hayan infringido, todos los conductores que hayan infringido o administrado, otros administrados, que hayan infringido con respecto a la norma que establecen los códigos respectivos, se les imponen las sanciones administrativas. Y esas sanciones administrativas pueden ser desde antes del 14 de abril hasta el 14 de abril. Solamente ellas. No están consideradas a partir del 15 de abril a la fecha. No están consideradas. Solamente las anteriores al 14 de abril. Sí, yo me refiero más bien a que esto podría abrir el espacio a pensar que en vez de mantener una rigurosidad en el cumplimiento de las normas a través de las sanciones que se le imponen a las personas que incumplen precisamente las normas, se les está beneficiando. ¿Qué tendría que decir usted al respecto? Ese era el sentido de mi pregunta, señor Villavicencio. Se está beneficiándose a todos. Hay que tener en cuenta... O sea, se premia, digamos, el hecho de que se transgrea la ley. No, no. Lo que se está dando es protección a los trabajadores, quienes conducen estos vehículos, a los propietarios. ¿Por qué? ¿Protección a los trabajadores, digamos, liberándolos de las infracciones que cometieron? ¿De las sanciones por las infracciones que cometieron? ¿Quiere entender bien el concepto? Es la reducción. No le estamos liberando de toda la responsabilidad. Le estamos reduciendo en un gran porcentaje para que puedan regularizar sus sanciones. A ellos se le está reduciendo. Pero es solamente por esta y única oportunidad. Esto no es una cuestión que se está dando hace todos los años. En realidad no debería haber oportunidades en ese sentido, me parece. Muchas personas considerarían, por ejemplo... Estoy acá justo leyendo la tabla de sanciones o de infracciones que, digamos, tienen este beneficio, ¿no? Por ejemplo, graves en el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. No estamos hablando de cualquier cosa. Por ejemplo, realizar actividades de carga y descarga cuando los vehículos y unidades de carga no cuentan con los respectivos equipos, no cuentan con los rótulos de riesgos y paneles de seguridad, etcétera. Otro de las infracciones, T1, por ejemplo, realizar transporte terrestre de materiales o residuos peligrosos sin contar con la autorización que señala el presente reglamento. En fin, o sea, estamos hablando acá de sanciones graves. En este caso, por ejemplo, el de transporte de materiales y residuos peligrosos que pueden realmente poner en riesgo la vida de las personas. Hay unos que no están permitidos para acogerse a este programa y otros que sí. Lo que usted está leyendo son los que no son tan graves, ¿no? No son tan graves. O sea, si yo manejo, por ejemplo, un camión de carga con combustible sin las medidas de seguridad correspondientes y ocasionó una explosión que mata a decenas de personas en un barrio residencial, ¿no le parece grave a usted? Las que no están permitidas, están las que ponen en riesgo a la vida, que esas no están consideradas dentro del programa. Ah, como me dijo, no tan graves y le estoy leyendo algunas de las que están incluidas dentro de esta tabla. Esto ha sido un estudio técnico de parte de los especialistas en el Ministerio de Transporte y Comunicación que se ha implementado. Mire, yo iría más bien a invitarlos a todos los transportistas a acogerse a este plan, puesto que el contexto de la pandemia ha afectado a todos, a muchos. Creo que sería mejor, si me permite, señor Villavicencio, con todo el respeto, mejor combinar a los transportistas en general a que cumplan la ley, en vez de ayudarlos a reducir sus sanciones y lo que tienen que pagar por las infracciones que cometen. Y el programa tiene a cuenta ello. ¿Por qué? Porque desde acá para adelante no va a haber impunidad. Lo que está dando es cierta flexibilidad, no se le está extinguiendo en la totalidad las infracciones, se les ha reducido. ¿Y por qué se les está reduciendo? Por el contexto de la pandemia en la que estamos viviendo. Inclusive hay transportistas ahora que están pasando penurias, no están tan fácil las cosas para la población, entendemos, y es por eso que el gobierno ha escuchado y está tomando en cuenta. Pero, por ejemplo, se beneficia con un descuento, usted lo señalaba, entre el 80 y el 95%, es casi toda la totalidad de la sanción. Las infracciones para este tipo de faltas es de elevados montos. No estamos hablando las normales, no estamos viendo las que normalmente infringe cualquier ciudadano con un vehículo. Estamos hablando de transportistas que trasladan de un lugar a otro generadores de carga, operadores de infraestructura complementaria. Y tenemos millones, no solamente las faltas son cientos, miles, no, son millones las faltas. Entonces, en ese sentido, el Estado ha decidido reducir los montos de infracción. Y toda persona que está multada por Sultran puede acogerse a este programa. ¿Cómo? Primero, mandando un correo al correo institucional prs.sutran.gov.co, a efecto de que le remiten un reporte de las sanciones pendientes de pago. Es en ese sentido que tienen que remitir con cierta información nombres completos de las personas jurídicas y su DNI. Y en caso, también considerar el número de placa o placas, porque hay personas jurídicas que tienen varios vehículos. Y en el plazo de cinco días van a tener una respuesta inmediata a efecto de que les expliquen cuáles son los códigos, cuál es el monto de reducción y en qué medidas bancarias se pueden pagar. Señor Villavicencio, estoy leyendo un poquito más sobre esta tabla del programa de regularización. Y, por ejemplo, sobre el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, la falta F5, F.5. Negarse a entregar la información o documentación correspondiente al vehículo a su habilitación como conductor al servicio que presta o actividad de transportes que realiza al ser requerido para ello. ¿Usted ha visto las imágenes muchas veces de los fiscalizadores en las calles, cómo terminan en los capots de los carros colgados, porque precisamente los conductores no quieren entregar los documentos que se les requiere? Esta es una de las faltas que son muy graves y que se consina en este tablero, precisamente de este programa de regularización, que se les está perdonando entre el 80 y el 95% de la infracción. Son dos cosas diferentes, anegar por no prestar y otro es desobedecer, atropellar a... O sea, si un fiscalizador me solicita una... si un fiscalizador me solicita la documentación de mi vehículo de transporte y no se lo entrego, ¿qué significa eso? ¿Que desobedezco? ¿Que incumplo? ¿Que infrigo la ley? O sea, le puede entregar porque no lo tiene, uno. Entonces, eso es una infracción, ojo. Me entiendo, o sea, pero ¿cómo no va a tener un conductor de un vehículo de carga pesada la documentación necesaria de su propio vehículo? Hay conductores que no lo llevan en su momento, no solamente su licencia de conducir. Este es el momento, precisamente, de que debería llevar los documentos, cuando maneja su vehículo. Ahora, sí existen, pues, los carnés, el SOA, todo de forma virtual, pero hay personas que no lo tienen de forma virtual, sino lo tienen de forma física. Muy bien. Entonces, el inspector le pide la documentación del caso, y no lo tiene porque definitivamente no lo tiene, no es que no le quieran prestar, sino que no lo tiene. Entonces, ahí lo está infringiendo y le pone la sanción correspondiente. Otra cosa es cuando el conductor arremete, atropella al fiscalizador. Ojo, ahí hay un tema penal, ¿no? Hay desobediencia y resistencia a la autoridad. Ese es un tema penal, aparte de la sanción administrativa. Muy bien. Usted señala que es del 15 de abril al 31 de diciembre de este año, del 2022, ¿cierto? Así es. Bueno, muy bien. Para que se puedan acoger a este programa de regularización de sanciones. Y como le he manifestado, para continuar después de la solicitud, del reporte de las sanciones pendientes de pago, se hace el pago correspondiente, indicado con los códigos, y se presenta la solicitud. Se escanea el voucher del que se ha realizado la entidad bancaria y se le adjunta la solicitud. Una vez esto lo remite a través del mismo correo y se van a estar acogiendo a este programa de regularización de sanciones que muchos miles se están acogiendo. Y son tantas las faltas, definitivamente, lamentablemente, esa es nuestra idiosincrasia. Se acogen porque en realidad les conviene, finalmente, ¿no? O sea, casi la totalidad de la sanción se le condona o se le reduce. Y, bueno, ojalá que también se puedan promover campañas para informar y concientizar a estas personas, a todos los que infringan la ley, para que la cumplan precisamente, ¿no? Y no dar algún tipo de salida que, finalmente, lo que hace más bien es promover lo contrario, ¿no? O sea, incumplo la ley, pero tengo la esperanza de que aparezca, digamos, un espacio para poder reducir mi pena o mi sanción. Es importante también ese aspecto a considerar. Señor Villavicencio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Buenas tardes. Listo. Invitamos a todos, a toda la población que esté infraccionada por la SUTRAN para que se puedan acoger. Esta es la oportunidad y la SUTRAN la tiene publicada, toda esta información, en sus páginas web. Muy bien. Muchas gracias. César Villavicencio, especialista de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones de la SUTRAN, ha conversado con nosotros.